Curiosidades Pokémon, que quizá no sabías, parte 9. Esto es muy especial y es que en 2014, en el campeonato mundial de Pokémon que se celebra cada año, en la final de ese torneo llegó un Pokémon muy particular, Pachirisu. Fue una gesta épica que consiguiera ganar el campeonato mundial, además aguantando un cometa draco de un Garchomp. Increíble el buildeo de Uves. El Pokémon favorito de Satoshi Tajiri, el creador de la saga de Pokémon, es Poliwrath, ya que le recordaba mucho a las ranas que solía cazar el de pequeño y en las que se basa todo el universo de Pokémon, en la de coleccionar y atrapar insectos. Increíble. El trío místico de Texelia está basado en el libro de Alejandro Dumas de D'Artagnan y los tres mosqueteros. Y es que tenemos a los tres mosqueteros como los pilares base de ese trío, pero luego tenemos al Keldéo, que representa a D'Artagnan y que tiene su escena final en un evento de blanco y negro 2 donde realmente se convierte Grosso en su forma final.